En las últimas semanas, la salud de la famosa Wandanara fue una preocupación constante para el talentoso delantero Mauro Icardi. Sin embargo, en una movida sorprendente, ha tomado una decisión que marcará su futuro futbolístico y, en cierta medida, impactará en el rumbo de la reconocida Vedette. El enérgico atacante Rosarino, quien alguna vez dejó su huella en el Inter, ha decidido afianzar su posición en el Galatasaray y ha estampado su firma en un nuevo contrato con el equipo turco. Con sus 30 años de edad, se integra con entusiasmo a las filas del equipo dirigido por el talentoso Deteo Kamburuk, que se prepara para debutar en la Superliga Local el próximo 12 de agosto, enfrentando a Kayserispor en un apasionante compromiso. Estos nuevos lazos sellados con el Galatasaray lo mantendrán ligado al club hasta junio de 2026, lo que sin duda augura un emocionante futuro en tierras turcas para el astuto goleador. No obstante, esta noticia viene acompañada de una interesante posibilidad. Mauro Icardi también cuenta con una oferta para continuar su carrera en el equipo de su ciudad natal, Newell's Old Boys, a través de un préstamo. El sueño de regresar a casa y vestir los colores de Newell's se encuentra en la mesa, esperando la respuesta del atacante Rosarino. Pero la viabilidad de esta opción está sujeta a un factor crucial, la evolución de la salud de su amada esposa, la mediática Wandanara. La situación de la famosa influencer ha sido motivo de preocupación para Mauro, y tomará en cuenta esta variable antes de tomar una decisión definitiva. A lo largo del primer semestre del 2023, el poderoso delantero Rosarino fue una pieza fundamental en la consolidación del rendimiento del Galatasaray, llevándolos a conquistar la Superliga y la Copa de Turquía. Su desempeño ha sido sobresaliente, ganándose el reconocimiento y la admiración de la afición turca. A medida que se acercan los desafíos futbolísticos, el Galatasaray se prepara para afrontar con determinación los cotejos de preclasificación de la Liga de Campeones de Europa frente a Salgiris Vilna, un enfrentamiento que promete emociones intensas y competencia de alto nivel. No cabe duda de que la vida de un futbolista está llena de sorpresas y decisiones trascendentales, y Mauro Icardi no es una excepción. Su elección entre mantenerse en el Galatasaray o abrazar la posibilidad de regresar a Ñuls promete mantener a sus seguidores en vilo, mientras la evolución de la salud de Wandanara se convierte en un factor determinante. El talento y la garra de este atacante Rosarino son un activo invaluable en el fútbol, y tanto sus fanáticos como los aficionados al deporte en general están ansiosos por ver que depara el futuro para Mauro Icardi. ¿Seguirá iluminando las canchas del Galatasaray con su imponente juego? ¿O volverá a las raíces de su ciudad natal para vestir la camiseta de Ñuls Old Boys?